María de Guzmán María de Guzmán fue la fundadora del monasterio de Santa Catalina. Al quedarse de vida muy joven, ella decidió donar todos sus bienes para hacer monasterio. Fue la primera monja y madre superiora. En 1580 decidió permitir el ingreso de mujeres criollas, mestizas e hijas de nobles para que aprendieran el ámbito religioso. Sorana de Los Ángeles Montiagudo estudió en el monasterio de Santa Catalina. Su vida espiritual llenó su existir y por ello tomó los hábitos. Fue maestra de novicias y priora del convento. Podría ser la primera santa arequipeña, ya que muchas personas recibieron el milagro de curación. María Santos Corrales, más conocida como Silvia, fue la más inspiración del famoso poeta peruano y soldado patriota Mariano Milgar. Sus yaravis la convirtieron en una leyenda viva y de una trágica historia de amor y encendida del patrocismo. María Nieves y Bustamante, escritora arequipeña reconocida por la novela Jorge, el hijo del pueblo, donde resalta la indomable fuerza luchadora del pueblo arequipeña. En la revolución más larga y sagreta que el Perú haya conocido. En su obra mencionó, solo he querido ser el espejo de mi pueblo. Mario Vargas Llosa, escritor famoso y reconocido premio Nobel de Literatura 2010. Nació en Arequipa y actualmente vive en España. Estudió letras y derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Entre sus obras se destaca La ciudad y los perros La conversación en la catedral La casa verde La tía Julia y el escribidor La fiesta del chivo La guerra del fin del mundo El sueño del celta Los escritores inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de vida. María Antonita Dávalos Los Dávalos son cantoactores de temas clásicos arequipeños como El regreso, Al pie del misti, Montonero arequipeño, Melgar y Silvia, entre otros. Por medio de la música ensalzamos nuestra historia y tradiciones que simbolizan una parte importante de nuestra identidad. El regreso, Al pie del misti, Montonero arequipeño, Melgar y Silvia, entre otros.